Para el abonado le saluda Fernando Arreaza. Los navegantes del Magallanes derrotaron a los Leones del Caracas cuatro carreras por una en el tercer duelo de la temporada entre los eternos rivales. El equipo magallanero contó con un buen picheo del abridor Dustin Richardson y buenos relevos de su cuerpo de lanzadores que vinieron desde el bullpen como Jesús Sánchez, Jesús Martínez, Gabriel Alfaro y Hassan Pena. Este último apuntándose el juego salvado. Entre tanto, el curso del partido pareció cambiar para Leones cuando su abridor Jared Group tuvo que salir después de tres entradas muy dominantes producto de una ampolla. El derecho estadounidense estaba rivalizando en un duelo con Richardson y parecía que podía avanzar en el partido en medio de ese partido de gran dominio. Sin embargo, la ampolla en el tercer episodio comenzó a molestarlo y ya no salió para el cuarto tramo. Y el partido quedó en manos de los relevistas. Temprano tuvo que acudir Dave Hodgins al joven Joy Mer Camacho y a partir de ese momento Magallanes comenzó a tomar control del encuentro al fabricarle una rayita a Camacho. El equipo magallanero contó con batazos puntuales, un triple que fue un batazo medular en el encuentro del debutante Jake Opitz. Luis Núñez también conectó un par de batazos de mucha importancia. Se fue de 3-2 con una remolcada. Mario Lizón en el único turno en el cual pudo hacer contacto produjo un infill hit que remolcó una carrerita. Y así Magallanes fue construyendo esta victoria que los coloca en situación de empate con los Leones en el medio de la tabla con 5 victorias, 7 derrotas Caracas, 4 victorias, 6 derrotas Magallanes. El juego también se escribió con K y pues son los ponches, un factor que hay que anotar y reseñar. Pues los importados de Leones estuvieron abanicando la brisa toda la noche. Tommy Phan se ponchó tres veces, al igual que Félix Pérez. Y Josh Weitzel, bien utilizado en un turno como emergente donde tenía la posibilidad de producir, él era el empate en ese instante, salió desde la banca para enfrentar a Gabriel Alfaro. Pues también se ponchó luego de estar en 3-1, se mostró pasivo, dejó pasar un par de picheos, el tercero por todo el medio sin hacer swing y terminó ponchándose Weitzel para allí prácticamente morir toda esperanza de Leones de ganar este partido. De modo pues que gana Dustin Richardson, pierde Joy Mercamacho, salva Hassan Pena, Caracas en medio de una sequía de triunfos en casa, con uno y seis y cinco reveses consecutivos en su escenario el parque de la UCB. Para el abonado fue Fernando Arreaza.